Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Migos Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Vamos con este tema tan interesante. ¿Eres bueno para ti mismo o eres bueno para los demás? Esa es la pregunta que te tienes que formular. ¿Cuándo? Cuando estás buscando involucrarte con una compañía, con un startup, o cuando estás pensando en lanzar una compañía, vamos a llamarla un startup, tienes un espíritu de emprendedor, te llama, te pica el bichito y te tienes que formular esta pregunta porque en algún momento tienes que sopesar qué cosa es lo que te conviene más. Si trabajar para una tercera persona, es decir, para una compañía, prestar servicios profesionales, en pocas palabras, o si lo que te conviene es trabajar para ti mismo. ¿Cuál es tu mejor opción? Bueno, para eso tienes que conocerte, tienes que saber de qué madera estás hecho, tienes que saber de qué pasta estás armado, ¿ok? Es importante hacer siempre una suerte de introspección personal y esto generalmente se hace luego de haber tenido uno que otro fracaso, una que otra derrota, ¿ok? Una persona que recién está comenzando, que recién acaba de salir de la facultad, no se formula estas preguntas. Lo primero que piensa es, vamos a incorporarnos al campo laboral, vamos a buscar un trabajo, ¿ok? Pero una persona que ya recorrió, que ya está esperando la vuelta quizás desde los 30, Bueno, ahora las cosas han cambiado mucho, ahora se comienza mucho más antes, ¿no? Sobre todo los emprendedores, son más jovencitos. Te tienes que formular la siguiente pregunta, ¿yo soy bueno cuando se trata de proyectos personales míos? ¿O soy bueno cuando se trata de trabajar en grupo, de trabajar para una compañía, de prestar servicios, de trabajar en equipo? ¿Dónde es que yo rindo? ¿Dónde es que yo realizo mi mejor performance? ¿Ok? ¿Dónde es que sale lo mejor de mí? ¿Dónde es que colaboro más con la compañía? ¿Dónde es que soy más productivo? Porque finalmente todo termina anclando en el universo de la producción, ¿ok? Porque todo finalmente, en el universo de las ventas, en el mundo de las ventas, todo pasa por cuánto produces. Lamentablemente es así. Entonces, te tienes que formular esta pregunta, ¿dónde es que yo produzco más? ¿Dónde es que soy más útil? Independientemente, no estamos hablando de una hora de caridad, por supuesto, ¿no? ¿Dónde es que soy más útil para mí mismo? ¿Ok? ¿Dónde es que me soy más útil? ¿Dónde es que soy más útil para mí, trabajando para mí, desde un proyecto personal? ¿Ok? Vamos a denominarlo un startup. ¿O yo soy mejor trabajando para una compañía? ¿Dónde es que rindo más? ¿Dónde es que puedo ser mejor explotado? ¿O yo me exploto a mí mismo o una compañía me explota a mí? ¿Dónde estás? ¿En qué circuito te encuentras? ¿Cómo estás wire? ¿Cómo estás armado? ¿Dónde tienes más pasta, más dinámica, más fuerza? ¿Dónde te ves mejor ubicado? Yo te estoy formulando la pregunta varias veces porque necesito que te la formules tú mismo. Porque quizás estés atravesando una circunstancia en la que... Mierda, Miguel, justo está hablando de lo que yo estoy viviendo. Y lo que yo estoy viviendo, por ahí, tiene una respuesta en este video. ¿Por qué no me formulo esa pregunta? ¿Dónde rindo más? Ahora, está también el caso de la desesperación, obviamente. El sujeto que por ahí rinde más para sí mismo. Pero en un momento de desesperación tiene que encontrar un trabajo X, trabajando para una tercera compañía. Porque necesita la guita. O sea, también está ese caso, obviamente. Pero vamos a ser un poco más dóciles. Vamos a presentar un escenario mucho más saludable. Mucho más viable, más flexible. Más dócil de transitar. No seamos tan drásticos. Tienes la oportunidad de darte esa opción de elegir. ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? Tú tienes la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta con respecto a mi persona, obviamente. Pero yo te estoy formulando la pregunta a ti. ¿Dónde estás tú? Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Gracias.